Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a resolver una duda, ¿cómo será pasar un día con un expresidente? Pero esta historia empieza mucho más temprano y en Quito. Hey, bienvenidos a un nuevo vlog. Uy, el día de hoy me encuentro camino a Puerto Quito. La verdad, voy a ir con el presidente Lucio Gutiérrez y me encuentro un poco preocupado. ¿Por qué? Ayer le regalamos una gomita Chilling Mood, mis gomitas medicinales, y la verdad es que le dio algo mejor conocido como la pálida. Sí, se relajó además, la dosificación de la gomita fue muy alta quizás para él. Y nada, hoy nos toca ir a hacernos de buenas, a romper el hielo, porque estoy detrás de una estrategia de marketing político bastante interesante para sus redes sociales. Por otro lado, una parte de mí aún no entiende qué está pasando conmigo. Ayer fui a ver los Guardianes de la Galaxia 3 al estreno y me quedé dormido. ¿What? Ya acabamos de llegar a Puerto Quito, aquí estamos con mi querido Lucio. ¿Cómo estamos? Bueno, un viaje emocionante, ver nuestros hermosos paisajes. Se cayó el puente, porque vino una marejada de tierra con agua y eso fue arrastrando todo, que ahí está la prueba, lo que están, allá están unos plintos que están precisamente del puente, los que estaban allá, en este pilar ahí de Bacanoa. Allá están, vea, dos, que son como cuatro. Y los otros de aquí, con los que quedaron en el aire, también se fueron, están aquí abajo, allí. Lo cool de hoy es que no estoy solo, vean nada más. ¿Quién me acompañó? El Lucio le cambió de gorra. Era mi gorra. ¿Cómo estás? ¿Lista para tu paseo en lancha? No, ahorita yo ya me siento perfecta para la punga con este. ¡Macho! Acaba de llegar nuestro botecito para ir al otro lado, justo donde se cayó el puente. Super, super curioso, porque aquí la gente entra en sus motocicletas, entra acá, para conectar con el otro lado. ¿Cuánto están cobrando pasar de un lado a otro? 50 centavos, una pasada. Así que al día sería básicamente un dólar, si es que necesitas, no sé, en mi mente, pasar justamente del otro lado, si estás a tu escuela o algo, así que sí representa, sí representa para la gente que vive aquí, en realidad, un dólar más de su día a día para poder transportar, sí. Oye, con esa pinta estás para meme tú. Bien pensado. Me encanta. Vengo preparada, toda la noche anterior elijo el outfit para que esté blanco, ¿veis? Y mi gorra blanca. ¿Y la gorra blanca la tiene? La gorra blanca quedó allá. Y esto es para la misma. ¡Dale, Dios! Oye, ¿pero qué tal pasar un día con un expresidente? ¿Cuál es la experiencia? Ay, me ríjate porque paso contando todas las anécdotas que yo, y todo lo que le pasó, debería ser, y esta es la fila para cruzar en moto al otro lado. Para darles un poco de contexto, mi equipo y yo hemos estado ayudando a Lucio, sobre todo con su campaña de Tik Tok. La verdad ha sido algo muy divertido, novedoso, y el día de hoy vinimos acá a Pedro Vicente Maldonado, no solo a grabar, sino a ayudar a las personas. Y fue súper impactante porque la gente le veía como un rockstar. Se le acercaban, le regalaban comida, llevaban a sus bebés, aunque por poco les da una bendición la foto para cuando el bebé crezca. Por lo tanto, ha sido una experiencia súper enriquecedora. En este momento ya estamos de vuelta a Quito. La verdad, compartir con el presidente ha sido una experiencia cague de risa. ¿Tú qué opinas? Saben que ahorita estábamos en la vía, justo filosofando aquí con don Lucio. Justo estábamos hablando sobre, oigan, qué loco es que uno, como una persona normal, se imagina a un expresidente de pronto, que en su vida recorre el día a día con guardaespaldas, está todo el tiempo con seguridad, que de pronto es una persona de difícil acceso, una persona bastante custodiada o vigilada. Pero la verdad es que, presidente Lucio, es lo opuesto a eso. ¿Qué se siente usted? Estar en la calle tranquilo, sin seguridad. Como dicen los jóvenes, el que nada debe, nada teme. Y la mejor almohada para dormir tranquilo es la conciencia. Entonces, por más que se llenen de insultos, de calumnias, la verdad es esta. Camino solo por el país, manejo mi camioneta, hago lo que cualquiera de ustedes hace, trámites en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, hago cola como cualquier otra persona. Va al súper. Voy al súper, hago las compras, la compañía de mi esposa, hago cola para subirme al autobús, o al trole, o al ecoví en Guayaquil. Así que... Pero mantiene una vida bastante normal usted. Sí, una vida totalmente normal, tranquila. Y más bien de otros presidentes o expresidentes que usted conoce. Ellos sí tienen una vida de pronto más complicada, de guardaespaldas, de alta seguridad, de lo que usted sabe. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, es público lo del prófugo de la justicia, que está en el reino de Bélgica, que no se puede movilizar si no es con guardaespaldas, en avión privado, gastándose miles de dólares que son del pueblo ecuatoriano. Pero eso es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Un político debe dar siempre la carne. Y por supuesto, un presidente de la república tiene que ser ejemplo de dignidad, ejemplo de honradez. Un presidente de la república no puede estar prófugo. Un presidente de la república no puede generar vergüenza en un país. Un presidente de la república a una costa de su libertad, porque lo más terrible es estar preso. Pero para eso fue presidente de la república. No puede permitir que nadie piense mal de ese presidente de la república. Que nadie dude de que ese presidente se aprovechó de su función para robarse el dinero de los ecuatorianos. Y ojalá el prófugo de la justicia, sigue el ejemplo de Lucio Gutiérrez, se arme de valor y venga a dar la cara. Como tiene que hacer un presidente digno, un presidente de honor, un presidente honrado. Estamos en una cafetería caga de risa, porque fue en medio de la nada. Es más, parece un container de madera. Ajá, es como un mini container. Pero súper súper cool. De hecho, llegamos acá porque era el punto más iluminado de toda la carretera. Y fue como, vamos a tomarnos un café. Nuestro cafecito acaba de llegar. ¿Qué tal está ahí su cafecito, presidente? Está riquísimo, saluda. Bueno, la Biela y yo les vamos a dar la otro hoy. Primero que nada, gracias a Lucio por acolitarnos en el vlog de hoy. Y segundo, este video sospechado por Chilling Mood, mi marca de golosinas y babes medicinales. Madurar es darse cuenta que no quieres estar cerca de dramas, estrés o conflictos innecesarios. Empiezas a elegir la calma sobre el caos, la distancia sobre las faltas de respeto. Empiezas a priorizar tu paz, tu salud mental y tu felicidad sobre todas las cosas. Chilling Mood, la salud en tus manos. Dile adiós al estrés con Chilling Mood. Si es que este vlog te gustó, no olvides darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos tus amigos y sobre todo, comentar cuál fue tu parte favorita acá abajo. Si tienes canal, suscríbete y si no lo tienes, créate uno. Diles que se creen uno. Dile adiós al estrés con Chilling Mood